Likeá, comentá... Bueno, contanos qué te pareció el capítulo de Anas. ¿Por qué te molesta tanto que hable de Felipe? ¿Qué tiene? Nada. No, nada, no. ¿Qué pasa? ¡No, dale, dale! ¡No duden, no duden! ¡Pasa el otro! ¡Pasa el otro! ¡Pasa el otro! ¡No me encantes! ¿Qué te pasa? No estoy bien. ¿Por qué? Te juro me siento el peor padre del mundo. Cuando mis papás no estaban y Karo dormía en la siesta... ¿Qué te hacía? Él venía y me... ¿Abusó de vos? Vine a este país por trabajo. No esperé de encontrarme contigo. Voy a estar siempre a tu lado, si vos querés. Sí, quiero. ¿Estás enojada conmigo? ¿Para nada? Sí, estás cansada de mí. Vos sos lo más importante que tengo en la vida. ¿Qué te hacía la vida? ¿Por qué lo más estarificación de la noche... Yo loãy es que osところac resto es richtig hasta un Jinping! ¡Vite a frente así... ¿Y cho papá bien?